¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no es un musical XD, esto es un video de Dor señores. Por cierto señor que está viendo este video, ¿sabes qué canciones? A los que acierten tendrán corazón en los comentarios. Bueno, sigamos con la producción. Aún no me has derrotado Wachin. ¿Te crees el más poderoso? Pues ya verás deshonrado. ¿Te crees acaso que me puedes ganar de esa manera? Ya verás el ojos deshonrado. Madre de Dios. Fino señores. Me voy a hacer un botle flip. Perro se puede saber que acá no te per. Jaja, ¿crees que me vas a vencer así? Eso no me hace nada de daño. No te preocupes. Pan comido compadres. Pero se puede saber que ha pasado aquí. ¿Cómo te atreves deshonrado a haberle hecho esto a tu compañero? Pero yo no he sido. Eso dilo en la reunión impostor. Pero juro que no he sido yo. ¡háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhááháháháháháhááháháháhaahháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháthoseáháháháháháháháháháháháháháháháháhá Gracias por ver el video.